Bueno, como docentes, como profesores, tenemos acceso a todos los libros, a todos los niveles. Os voy a mostrar ahora cómo es un libro por dentro. Vamos a ir aquí, por ejemplo, a un libro del nivel 6. Bien, dentro del nivel 6, por ejemplo, vamos a ver distintas temáticas. Siempre va a haber libros de la familia X, que nos acompañan a lo largo de todos los niveles. Y también tenemos libros de no ficción, por ejemplo, Los Árboles, que va a tratar sobre los árboles. Bien, vuelvo para atrás y para la pantalla de inicio, para que podamos ver también qué uso le podemos dar a los libros. En este caso, un uso para la asignatura de ciencias, el conocimiento del medio. Pero también tenemos libros sobre valores. En este caso tenemos Mis manos mágicas. Es un libro que nos ayuda a enseñar valores a los niños. Y qué cosas podemos hacer con las manos. Por ejemplo, en esta página dice, pues, con mis manos puedo tirar plásticos y papeles al suelo o puedo reciclarlos. De tal manera que enseñamos medio ambiente. Enseñamos a cuidar el medio ambiente también con nuestros libros. Vuelvo para atrás para ver algunos otros cuentos dentro de este nivel. Por ejemplo, como os he hablado antes de la familia de kids, vamos a ver el cuento del mercadillo y así os puedo explicar mejor cómo funciona la app. Bien, en este nivel 6 vemos cómo cada una de las páginas, que van a aparecer aquí los distintos puntos iluminándose según los vamos leyendo. y pasamos con esta fecha. En este nivel 6 tenemos páginas con dos líneas. Antes os hablaba del icono de la escucha, que es una de las tareas que podemos hacer, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y este icono que es el de las preguntas. Muy bien, los alumnos pueden leer. Vemos cómo las palabras según van señalándose se iluminan en distintos colores o pueden escuchar el texto. Luca está muy nervioso. Oí Lola. Si os fijáis, las palabras, aparte de que hemos podido escucharlas, se han ido iluminando a la vez que se iban pronunciando. Muy bien. Nosotros como tutores tenemos acceso en cualquier momento a las preguntas de comprensión, a todo el contenido de la realidad. Mientras que los niños, en cambio, van a tener que realizar las tareas que les encarguemos, o bien de lectura o bien de escucha, para poder acceder a las preguntas de comprensión. Estas preguntas siempre van a estar relacionadas con el texto. Estoy leyendo rápido. En este caso no estoy respondiendo correctamente, sino aleatoriamente. Solo para demostraros cómo sería esta página final. Tiene las dos preguntas que hemos contestado de manera correcta y las tres que nos hemos equivocado. Eso después aparecería reflejado tanto en la tabla de resultados como en el progreso individual de cada uno de los estudiantes. Voy para atrás para... Bueno, ya habéis visto el contenido del nivel 6, por ejemplo. Hemos visto que cada página tenía dos líneas. Y voy a enseñaros un libro del nivel 1 para que podáis compararlo. Como decíamos, hay textos de no ficción. En este caso, pues, el tiempo, por ejemplo. En el nivel 1, en cambio, los libros son mucho más cortos. Solo tenemos una frase. En este caso, solo dos palabras. No solo la lectura está graduada, sino también la escucha. Es decir, la velocidad a la que se va a leer. Porque esta velocidad va a ir acompañada a la velocidad que tienen los niños según el nivel en el que se encuentren. Vamos a escuchar. Como veis, dentro del nivel 1 se van iluminando las palabras, pero la pronunciación, la manera de entonar, es siempre silábica porque está adaptada al nivel de los niños. ¡Suscríbete al canal!